Música ¿Qué pasa cachondos? Soy Kepo y estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y esta vez estamos en Adobe Me Porque chicos, hoy quiero hacer un vídeo Muy, muy raro, muy diferente Y es que, eh, hoy vengo a hablaros ¿Vale? Primero hablaré un rato con vosotros Luego os enseñaré un par de cositas y después Abriré para que me podáis seguir y jugar todos juntos Un ratito, pero, chicos, yo os tengo que Comentar varias cosas Lo primero, es que chicos, preparaos, eh Estáis todos sentados, tenéis que estar sentados para Recibir esta noticia, eh chicos Y es que ¡Ya soy Roblox Videostar, chicos! ¡Bien! ¡Bien! Pues chicos, hace Solamente hace un par de días Que me dieron la noticia, chicos Y bueno, ya soy Roblox Videostar súper pro y súper chulo Y bueno, y eso es gracias a todos vosotros Que me apoyáis un montón en los vídeos de Roblox Y eso, y... Y bueno, eso es una de las noticias que tengo La segunda es que veréis, chicos Yo últimamente estoy teniendo mucho lío, ¿vale? Y... Y... Y necesito un ayudante, ¿vale? He decidido contratar a un ayudante Para que me ayude a hacer Los vídeos más chulos Y... Bueno, mejor que os lo cuente él, ¿vale? ¿Estáis preparados para conocerle? ¡Que os lo presento, eh! ¡Que os lo presento! ¡Aquí está mi ayudante, chicos! ¡Aquí os presento a mi súper ayudante, Curro! Venga, Curro Di... Di... ¿En qué se va a basar tu trabajo en el canal? Hola, Kepulines Yo soy Currito Y Kepu Me ha contratado para dar detalles técnicos Sobre lo que pasa en los vídeos Porque... A Kepu siempre se le olvida decir Las cosas más importantes Hombre, siempre, siempre... No me robes mi momento Pues... Como os iba diciendo, chicos Yo diré las cosas que a Kepu se le olvida decir Y... Espero que os caiga muy bien Perfecto, pues... Eh... ¿Eh? Kepu Lo... Lo he hecho bien Estoy muy nervioso Sí, Curro Lo has hecho genial Perfecto, chicos Venga Y ahora os voy a enseñar Eh... Un par de cositas, ¿vale? El otro día que estaba grabando Pues... Eh... La edición de... De esta... Esta tienda de... De rosquillas tan chula Que aquí se me llenó un montón de gente Y me disteis un montón de cositas, ¿vale? Y hay un par de cositas que os quiero enseñar O bueno, que quiero abrir Porque no las he abierto todavía Porque quería abrirlas aquí Y... Eh... Son unos regalitos Bueno, aquí veis Yo todavía no he hecho nada de las mascotas Y tengo yo un montón de mascotas Que cuando termine de abrir estos regalitos Iremos a... A ver cómo funcionan las mascotas Porque, chicos Yo todavía no sé cómo funciona Pero bueno El caso es que Tengo estos tres regalitos, ¿vale? Que la verdad no sé qué puede haber dentro Así que, venga Vamos a empezar Vaya Sí que gigante, sí Vale, primero vamos a abrir el raro Que es el más pequeñito, ¿no? Vale Pues venga Vamos a abrir el regalo Y a ver qué hay ¡Unos globos! Vaya Vale, chicos Yo no sé si esto es muy difícil que te salga Yo no creo que sea muy difícil Porque creo que tengo estos globos unas cuantas veces Pero... Pero bueno La intención es lo que cuenta Y ese regalo ha sido una pasada Estos globos son los mejores que tengo Desde luego Venga Vamos a abrir el siguiente El siguiente Regalo gigante Madre mía No me cabe en la casa Venga, va ¡Oh, no! Esto es ultra rare Pero a ver Espera ¿En juguetes o vehículos? ¿Qué es? Es que no sé lo que es Es ultra raro Es rojo Ah, vale Pero yo tengo más cosas que son ultra raras A lo mejor ultra raro no es tan raro como... Como es una merindica Pero a verlo ¡Qué chulo, chicos! ¿Sabéis que a mí una de las cosas que más me gustan en el mundo son las patatas fritas? ¡Ja, ja, 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 ja! Pero, ¿Aquí podré meter a un niño? Yo creo que sí A lo mejor aquí cabe Y voy con un niño así Con el carro de patatas fritas ¡Madre mía! Venga, va El último, el último ¡Oh, qué chulo! A ver, a ver, a ver Que me toca Va, el último A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Otro? ¿Será posible? No es tan chulo como para tener dos, eh, chicos Pero, pero, ¿cómo es posible? De todas las cosas que podrán salir ahí Me han salido dos carros iguales Vaya tela Bueno, pues muchas gracias a las personitas que me dieron esos regalos, ¿vale? Y ahora me salgo fuera porque voy a enseñar otras cositas, ¿vale? Mira, por aquí también me regalaron esto Que veis, chicos Es que era perfecto para el vídeo Lo que pasa es que me lo regalaron cuando ya terminé de grabarlo, chicos Que es una rueda Una rueda de rosquillas, chicos Es que está chulísima También me regalasteis una motocicleta Ahí para ir de chulo Que también está chulísima Y, chicos, bueno, hubieron muchas más cosas, ¿vale? Lo que pasa es que no me acuerdo de todas las cosas, chicos Porque os vinisteis arriba y empezasteis a darme cosas ahí a lo loco Pero, chicos, hay una personita muy especial Que me ha regalado otra cosa, ¿vale? Me la regaló hace tiempo Y, chicos, tenéis que adivinar vosotros ¿Quién me ha regalado este coche potente? ¿Vale? Tenéis que adivinar quién ha sido Y os voy a dar una pista Fijaros en el color del coche, ¿vale? Venga, decidme en los comentarios A ver si sabéis quién me ha regalado este coche Y venga Y ahora lo que vamos a hacer, chicos, va a ser Ir al centro de adopción de mascotas A ver qué hago Porque tengo ahí un par de huevos Y tengo ahí un par de mascotas Que no sé lo que son Así que venga Vamos a ir por aquí El centro es... Vale, esto es en la pet shop Vale Y por aquí están las mascotas Vale, chicos Os tengo que decir que no tengo ni idea De cómo funciona lo de las mascotas ¿Vale? Así que... Vale, estas son las mascotas que he ido consiguiendo Vale, y aquí hay diferentes rarezas Vale, vale, o sea que estas de aquí son las más difíciles de conseguir Vale, pues yo quiero... El dragón Veréis cómo me toca el dragón Vale Y aquí es donde se supone que se compran los huevos Ah, es verdad Que yo creo que tengo un huevo Sí, chicos Tengo aquí Este... Tengo aquí dos huevos ¿Vale? Este que creo que es el que te regalan Por... Por... Por la actualización Y este que creo que me lo disteis vosotros Así que, chicos Voy a abrirlo No sé si se abre así A ver, ¿dar de comer? ¿Le puedo dar... Eh... ¿Cómo va a comer un huevo? Le voy a dar un cacho de jamón al huevo No... No lo quiere Así, vale, vale Es que lo tira al suelo para comérselo Bueno, a este huevo tengo que educarlo un poquito Porque es un poco... Mmm... Eh... Grosero, eh Tirando las cosas al suelo Pero... Pero... ¿Y por qué no se abre? Vale, chicos Ha salido... ¡Un gato rosa! A ver ¿Lo puedo... ¿Lo puedo llevar encima? Vale, 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 chicos Me ha salido un pink cat Vale, primero Vamos a... A... A dorarlo Y a verlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chulo! A ver... Eh... Mascotas Vale, tenemos gato rosa Perro azul ¡Ja, ja, ja! Y gato blanco Vale, por aquí os voy a enseñar las mascotas que me habéis ido dando Vale, aquí tengo un perro azul Que... ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! Se me había quedado la cabeza en el suelo Vale, aquí es un perro azul Que es muy raro ver un perro azul ¿Y qué más tenemos por aquí? Ya tenemos un búfalo ¡Un súper búfalo! ¡Ja, ja, ja! Está muy chulo también Y luego los demás gatitos Aquí tenemos a Kuki Lupita Y gato Que a algunos les habéis puesto nombre Vale, este se llama Ugu ¡Ja, ja, ja! Y Tito Vale Pues yo Mira, yo a mi gato ¿Vale? Le voy a llamar Eh... ¿Cómo le puedo cambiar el nombre? ¡Eh! Quieto Cambia el nombre Se va a llamar Se va a llamar Kepa, chicos ¡Ja, ja, ja! De Kepu Eh... Kepa ¿Vale? ¡Oh! ¡No! ¡No! Kepa es demasiado ofensivo para este juego ¡Ja, ja, ja, ja! Pues... ¿Qué nombre le puedo poner, chicos? Vale Bueno, por lo menos me deja ponerle este nombre Chicos Se va a llamar Eh... Carita sonriente ¿Vale? Ese es el nombre de mi gatito Y ahora lo que vamos a hacer, chicos Va a ser Voy a comprar A ver Aquí es que se compra un huevo real Tiene un 8% de legendario Vale, este Hay este huevo A ver si hay más huevos por aquí Vale, este es un huevo común Y... Un huevo... Chicos ¿Esto cuesta 600 Robux? Que no son Robux, Kepo Que son Bugs ¿Y este cuesta? Ah, vale Porque esto es en... En Bugs Vale, pues chicos Voy a comprarme uno de estos Venga Comprar Vale Y ahí voy con mi huevo Venga, me lo voy a llevar aquí encima Jajajaja Pues bueno, chicos Ahora me voy a meter en un servidor público ¿Vale? Y si no sabéis Yo, yo, yo lo digo, Kepo Vale, vale, vale Eh... Explícalo tú Si quieres saber cómo jugar con nosotros Sigue estos pasos Para unirte a mí en los mapas Solo tienes que seguir estos cuatro pasos Primero Ser un Kepulín de corazón Es lo más importante Segundo Entrar en la web o en la app de Roblox Y buscar mi usuario Kepo de Kat Con las iniciales en mayúsculas Y hacer clic en jugadores Tercero ¿Veis este gato tan guapo, crack, pro y adorable? Pues soy yo Haz clic para ir a mi perfil Cuarto Una vez en mi perfil Haz clic en estos tres puntitos Y dale a seguir Y listo A partir de ahora Cada vez que esté jugando Podrás unirte a mis partidas Para reírnos todos juntos Vale, chicos Pues ya estoy por aquí Eh... Como podéis ver Jejeje Esto ya se ha llenado De Kepulines Y me alegro Uy, no, no quiero No quiero No, por favor No empecemos con las familias, chicos Jejeje Lo de las familias no, por favor Vale El problema, chicos Es que Ahora Estoy intentando Hacer crecer a mi huevo ¿Vale? Va a ser un poco complicado Pero yo lo intentaré ¿Vale? Estoy intentando hacer crecer a mi huevo Lo que pasa, chicos Es que ahora quiere bañarse Y no puede bañarse Y no tengo Es que no tengo No tengo una ducha Así que voy a pedirle a alguien A ver si me deja Entrar en su casa Y bañar a mi huevo Vale, chicos Aquí parece que hay bañera A ver Jejeje A ver si puedo bañar a huevo A ver, huevo Ven Vale Aquí está la bañera Vale Perfecto Eh... Huevo real Venga A ver si se baña a mi huevo real Jejeje Vale Ya Nos ha costado, chicos Pero hemos conseguido bañar Jejeje Vaya Jejeje Vaya tela La que sería en un momentito Venga, va A ver si A ver si se baña a mi huevo ¿Dónde está mi huevo? Vale Mi huevo ya se ha bañado A ver si soy capaz Madre mía No puedo salir Vale, salgo por aquí Vale, vale, vale Jeje He conseguido escaparme Jejeje Vale Ahora Eh... Huevo quiere ir A divertirse Pues venga Vamos al parque A ver, voy a sacar mi coche A ver Eh... Vehículo Venga, vamos a sacar este coche Y venga Vámonos en el coche A ver, ¿dónde está la ciudad? Ahí, por ahí Jejeje A ver, voy a avisar a todo el mundo que voy al parque Uy, 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 uy Jeje Que atropella aquí He atropellado a alguien sin querer Venga, vamos al parque y vamos a sentar ¿Se podrá sentar mi huevo en un columpio? Jejeje A ver Vamos a aparcar aquí Y venga Vamos a ver si puedo poner aquí a mi huevo Ah, vale Ya, simplemente estando en el parque Ya se divierte Vale, 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 vale Mira, y además estoy Jejeje Estoy divirtiendo también a Andrea Que la tengo aquí en la espalda Jejeje Vale Mi huevo ya está Casi, casi, casi a punto de abrirse Cuando se vaya a abrir Vale Tendré que meterme en mi casa Vale Y bloquearla para Para poder ver bien La mascota que sale Y a ver Por aquí Royal Egg Vale, tiene sed Venga, vamos a darle de beber Eh Un agua Una agüita Venga Uy, ten cuidado Que no te quiten el agua, eh Jejeje Ay, y si dejo Jejeje Venga Vamos a recuperar a mi huevo Ah, vale, que mi huevo me sigue Vale, que no lo tengo que llevar Es que chicos Lo normal es que un huevo se quede quieto Pero bueno, también Jejeje Vale A ver, huevo real ¿Qué más quieres? ¿Quieres comer? Venga, huevo real Te voy a dar Eh Un perrito caliente No, Kipu Eso no Eh, algo de fruta Ay, vale, vale, vale ¿Cómo te pones? Eh, vale Pues una sandía ¿Te parece bien una sandía? Sí, la sandía está bien Vale, vale Pues venga Una sandía A ver Uy Que salgo volando Jejeje A ver ¿Dónde está mi huevo? Uy, manda un pelucho ¡Oh, no! Mi huevo se está abriendo ¿Qué es mi huevo? ¡Es un panda rojo! ¡Chicos! ¡Es un panda rojo! ¡Chicos! ¡Me ha tocado un panda rojo! ¡Me ha tocado un panda rojo! A ver Es de los difíciles de que salga, ¿no? Bueno, es ultra Bueno, sí, es ultra raro Es ultra raro ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! A ver Vale Voy a intentar Engañar a todo el mundo Y escaparme Para enseñaros bien el panda Vale, chicos Creo que los estoy despistando Están todos allí Vale, vale Lo que pasa es que El coche este Es súper cantón ¡Ja, ja, ja! Soltar mascota ¡Chicos! ¡Mirad esta mascota! Tengo algo que decir Sobre los pandas rojos A ver, curro Dime, dime Pues El panda rojo Es nativo de las regiones montañosas Del Himalaya Vive en bosques templados Y húmedos De zonas altas Y con abundante bambú ¡Les encanta el bambú! Pues Pues muy buena información La que nos ha dado curro Vale Y Y aquí, chicos Estoy viendo Que hay una chica Que se ha puesto Soy fan de Kepu ¡Ja, ja, ja! Era el nombre Y aquí una chica que dice Soy rica Y aquí Mochila de Kepu ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué banda? ¿Qué es un cetro? ¿Un sonajero? ¡Oh! ¡Un sonajero de dineros! ¡Oh! ¡Anda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un sonajero de dineros! ¡Ja, ja, ja, ja! Ojalá te guste y dice ¡Pues claro! ¡Vaya! ¡Ja, ja, 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 ja! Y me has dado un carrito de pato Aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué locura! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, chicos Me voy a comprar Un 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 huevo de estos ¿Vale? Y este lo abriré En otro En otro vídeo que haga de Adobe ¿Vale? Así que si queréis que lo abra Dejad un buen like ahí Que me ponga súper contento Vale, chicos Eh Ahora Eh Os acabo de decir Que me enseñéis vuestras mascotas Pero esto va a ser muy complicado Vale, mira Por ahí estoy viendo Ah Uh Vale, veo Un gatito Veo A ver que puedo ver, chicos ¡Ja, ja, ja! Vale Aquí veo otro gatito Que es muy mono Que es que no puedo ver los nombres, chicos Pero Vale ¡Ay! ¡Qué conejito más chulo! ¿Y esto qué es? ¿Esto es un canguro? ¿O qué es esto? ¿Qué chulo es este? Pero Es que no sé lo que es, chicos Es una nutria ¿Qué puff? ¿Se llama puff boy? ¿Puede ser? O puff no sé qué Es que es imposible leer nada, chicos Pero qué chulo está este Este está chulísimo Ah, vale No sé cómo se llama Ah, vale Es una nutria Que me la acaba de chivar Pink ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Pero si te lo he dicho yo antes ¡Esto es un castor! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo el castor! Creo que es de Ami-chan Y la nutria es de Eh Mar Mari Mari Madre mía Mari 28 7 Y Madre mía ¡Qué chulo! Oh, y aquí Aquí tenemos un perrito Que tiene hambre, por cierto El perrito Madre mía, chicos ¡Ja, ja, ja! Por aquí está Copito Vale, que es un gatito blanco Eh, gatito junior ¡Ay, que me pisan! Dice ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vaya tela Pues bueno, chicos Aquí en la escuela Con un montón de alumnos Eh, me voy a despedir Si os ha gustado el vídeo Dejad un pedazo de cacho De trozo de like Que me pongo súper contento Y nos vemos en el próximo vídeo Venga, chicos ¡Chao, pescao! ¡Adiós, chicos! ¡Chao, pescao! ¡Chao, pescao! ¡Chao, pescao! ¡Chao, pescao! ¡Chao, pescao! ¡Chao, pescao!